Saludamos con mucho gusto a Marlene Stahl, que ya se le dio la gana de venir a trabajar. Me extrañaste mucho ayer. Escuincla. Sí, me extrañaste, ¿verdad? Como un loco. Dicen que estaba en un mar de lágrimas, pero bueno, ya, para que estés más tranquilo. Te extrañé como un perro sin mecate. Y ahora estamos extrañando a Sofi, que le mandamos un saludo a esta enfermita, así que, bueno, en su nombre le voy a dar, fíjense, los espectáculos. Los herederos de Michael Jackson enviaron una carta a Canal 4 para advertir que un documental de dos hombres que abusan, que acusan más bien al cantante de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran niños, viola los estándares de programación del canal británico. La carta cita una sección de los lineamientos públicamente disponibles que establecen que si un programa realiza alegaciones significativas, entonces aquellos afectados deberían tener una oportunidad apropiada y oportuna de responder. Sin embargo, Channel 4 dijo en un comunicado que las acusaciones contra Jackson son rebatidas en el documental mismo con las negaciones que el supuesto astro hizo en vida y que el documental cumple con el código de transmisión oficial británico al proporcionar esas negativas. Pues como ven, tanto se habla del rey del pop que si fue o no fue un abusador de niños y ahora en este documental supuestamente él mismo se defiende con sus declaraciones. ¿Tú qué opinas? Pues bueno, siempre lo dijo, ¿no? Desde un principio, desde que estuvo también en la corte en los Estados Unidos, en Los Ángeles, él siempre se defendió y dijo que estas acusaciones no eran verdad. Pero la realidad es que nunca llegó en ninguno de los juicios a un término porque siempre hubo un arreglo económico. Eso también es otra de las realidades. Bueno, es que yo creo que Michael Jackson tenía como una forma de ser bastante infantil, como que el hombre nunca tuvo una infancia y hacía cosas que a lo mejor se podían malinterpretar y incluso en sus defensas, pues él estaba como en otro rollo, ¿no? Pues sí, los videos que vimos en donde son las primeras declaraciones al respecto, pues parece que está medio loquito. Está como en otro planeta. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.